¡Hola! Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo un álbum de Halloween, ya que estamos en octubre, con estos preciosos papeles de cartabela. Tienen una textura fantástica y el diseño es un poquito infantil, pero un poquito vintage. Hay muchas calabazas, naranjas, verdes, con tonos cálidos, muy otoñales, no hay morado. Me gustan mucho estos papeles, porque aparte tienen un buen gramaje, tienen como una textura por ambas caras que funciona genial. Da un aspecto muy cuidado a los álbumes. Lo primero que voy a hacer es crear mis plantillas, porque voy a hacerle una forma de casa o delantal, como ha dicho mi madre, pero que luego queda casa a casa. Vale, entonces es hacer tres piezas, una para lo que es el papel decorado, otra para lo que es la cartulina y para las tapas. Más o menos triangular o trapezo de arriba, como os guste. Yo le he dado una forma que no sean rectas, porque creo que da más gracioso, pero eso ya va al gusto de cada uno. Sí que os recomiendo que os dejéis la parte inferior en recto y a escuadra la parte lateral izquierda, que es donde van a ir las anillas después. Es más fácil. Y yo estoy usando cartón de la parte lateral. de un milímetro para las páginas, para que quede mucho más resistente y sea más fácil también de cortar, porque el de dos milímetros con tijeras es complicado y con cúter, demasiada faena. Pero bueno, quedaría más armado todavía. Sí que os recomiendo que para todo el proyecto vayáis comprobando lo que habéis cortado en caja donde lo queréis poner o que no se os sale una plantilla de la otra, ese tipo de cositas que luego nos pueden arruinar el proyecto o darnos mucha faena. Entonces, ir despacito, sabéis que aquí las que hacemos los vídeos vamos volando porque no nos tenemos tanto tiempo, pero vosotras en casa sí lo podéis hacer mucho más despacito. Por ejemplo, yo he cortado las cartulinas sobre una tres y podría haber aprovechado mejor para que me cupieran dos piezas por cartulina y en el caso de las tapas no me sale. Entonces, a lo mejor damos un par de centímetros menos, pues podemos aprovechar mejor el material. Que luego no se tira nada, pero es para facilitarnoslo. Y luego también quería comentaros, vale, que lo siguiente que vamos a hacer es forrar todas nuestras tres piezas, nuestras tres páginas. Podéis hacer más, yo he querido hacer tres para mi proyecto, pero podéis hacer muchísimas más. Si veis que luego son demasiadas, pues no podéis encadenar con anillas o quedará muy raro. O sea, ir viendo un poquito, tenéis en el canal un montón de encadenaciones distintas que os pueden ayudar, pero es muy sencillito así. Y nada, forrar por las dos caras la cartulina, o sea, con cartulina negra, en mi caso. Y sí que os recomiendo que si no queréis que el cartón gris se vea o tener que entintar todos los bordes con un poquitín de pintura acrílica, le dais a los cantitos, lo dejáis secar y ya tenéis el proyecto muy en marcha. O sea, muy fácil. A mí es que me gusta así un poquito gris, pero bueno, cada uno... A mí es que me gusta así un poquito gris. Después de preparar nuestras páginas, cortaríamos el papel decorado que va a ir encima. Y vamos, como habéis visto, dejamos un bordecito alrededor para que se vea la cartulina. Y vamos a entintar todo lo que trabajemos en este proyecto. Estoy utilizando Black Suit de Distress, que es el color negro. Podéis utilizar cualquier otra tinta, yo es la que tengo. Y nada, seguir mirando un poquito. La idea del proyecto son solapas, porque a mí los papeles me gustan mucho y no me gusta taparlos. Entonces, sí que tenemos unos cuantos fondos con murciélagos, con ojos, con calabazas. Pero luego tenemos tarjetas muy llamativas, con frases muy chulas. Entonces la idea es hacer solapas con imán, que nos van a permitir tener nuestras fotos y tener nuestros recuerdos de una forma súper bonita. Ahora, siempre cortaremos la cartulina con un poquito alrededor de lo que es un margencito y dejando siempre para plegar esas solapas, o sea, un margencito de pegado, entre un centímetro y un centímetro y medio. Yo menos no le dejo, porque luego es muy complicado de hacer una doblez correcta. Solo dejar un centímetro y medio. Yo uso bastantes imanes. Entonces, suelo poner uno por debajo del papel decorado y otro por encima de la cartulina o del papel decorado principal de la página, para que luego, cuando metamos más papel decorado y más fotos, nos quede bien sujeto. Las verticales hacia abajo no suelen hacer falta, porque no se van a levantar. Entonces, para los laterales, sobre todo si son grandes, para 10x15 o cosas así, sí que os recomiendo que pongáis imanes, o si os gusta otro tipo de cierre, como pestañitas que giran y cosas así, eso ya va al gusto. Los imanes son muy cómodos, aunque avultan un poquito, quedan súper fuertes. Os dejaré también el enlace, que los estoy utilizando últimamente bastante, que son de 15 milímetros por un milímetro. Y claro, si yo pongo tres, pues ya eso queda indestructible. Y lo que quería comentaros es que a veces podemos cruzar, por ejemplo, una tarjeta vertical con una horizontal, si el espacio, o sea, si no nos queda demasiado espacio libre por fuera. Es lo que me ha pasado a mí en la primera página, que yo quería poner las cruzadas, pero al final estaba desperdiciando mucho papel por arriba y por abajo. Entonces las he puesto separadas y tenemos ahí para cuatro fotos como mínimo. Luego sí que le haré una cosa más a la solapa inferior, con lo cual llevará un bolsillo, llevará otra solapita, con lo cual aumentamos mucho la capacidad. El proyecto en concreto tiene como para 55 fotos, he contado yo, y seguro que se pueden poner bastantes más. ¡Gracias! 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 Para todo el proyecto estoy utilizando cinta a doble cara para los espacios más grandes, poniendo un bordecito alrededor de pegamento, y como pegamento principal estoy usando el Taki, Taki Glue, sabéis que me lo habéis visto usar un montón de veces, que va a funcionar genial, hay que extenderlo bien, eso sí, y luego estoy utilizando también, que ya llevo dos o tres vídeos o cuatro, no sé, con el nubo, que es una maravilla para cositas pequeñas, tiene una punta súper fina que no se obstruye, y me va a permitir ser súper precisa, o no, eso ya sabéis que uno se te sale el pegamento por todas partes, pero es muy cómodo, sabemos que es un pelincano, más caro que el Taki, pero funciona muy bien para shakers, para materiales que no son papel y cartón, de hecho lo voy a utilizar con el politropileno, tapas de encuadernar, o sea que muy, muy bien, esos son los tres pegamentos que voy a utilizar en este proyecto. Y para sujetar los imanes, fantástico, ¡Gracias! 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 No os estáis dando medidas en el proyecto porque va un poquito en función de vuestros papeles, de los dibujos que queráis mantener y del tamaño de las tarjetas, que eso sí que suele ser de 3 x 4 pulgadas y de 4 x 6 pulgadas, entonces lo que hacemos es dejar en la cartulina alrededor como medio centímetro más o menos de borde y la pestaña de pegado más o menos siempre le doy entre un centímetro y un centímetro y medio. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no he puesto más papel decorado, lo he hecho en todo el proyecto, donde no hace falta no ponemos porque tampoco tenía muchas hojas, solo tenía 11 hojas, que al final he utilizado nueve, más una de la otra colección, y aquí en esta doblez, que es una pieza pegada, pues tenemos aquí unos cuantos papelitos, tarjetitas, pegados solamente por la parte de arriba para poder enganchar nuestras fotos, hacéis una idea, aquí lo mismo, que dobla un poquito aquí veis, y papelitos y tarjetas, en la parte de lo que es el álbum, tenemos una solapa, que aquí también iría una foto, aquí también puede haber un par de fotos, he contado así por encima unas 55 fotos nos cabría, si reducimos tamaño, pues más, porque por ejemplo yo aquí he contado solamente para poner dos fotos, pero podría ser tres o incluso más, depende de la composición que hiciéramos y el tamaño, vale, la siguiente página, son una página doble con esta hoja tan chula, que es la que no he utilizado, tenía dos, porque me gusta incluso para hacerme un cuadrito, porque me da buen rollito, los colores son súper cálidos, la temática, pues la casita encantada, el cementerio, hay por ahí una momia, que ahora sí al revés no la puedo ver, pero por ahí hay una momia paseando, niños pidiendo caramelos, muy graciosa, aquí está la momia, vale, entonces he tenido que cortar la parte de abajo, porque eso sí que ya no cabía en lo que es el alto del álbum, sin sacrificar la luna con los murciélagos, muy chulo, y lo que he hecho es coger los 30 centímetros, dividirlos por la mitad, y nos genera, en lo que es el ancho del álbum, dos bolsillitos laterales, y así tenemos toda, es la más sencilla de todas las páginas, y he preparado pues dos o tres tarjetitas, por lado, para poner más fotos, yo aquí no pondría fotos de ninguna manera, porque me gusta como queda la página, pero si utilizáis una colección distinta, y es un fondo, lo podéis hacer perfectamente, incluso poner más colapas, eso siempre está bueno, y aquí otras tres, con el nombre de la colección, una telaraña de las de la caja, y otra tirita, aquí no está levantada, y sería pues eso para poner fotos, aquí que habían seis y cinco, pues, perdón, cuatro fotos aquí, y seis fotos aquí, y diez fotos. Aquí tenemos la cascada, que es muy sencilla, porque no tiene ningún tipo de decoración, salvo esta momia, que es un troquel, también la telaraña, y varias, creo que son seis piezas, dobladas por la mitad, pegadas solo por el lomo, súper sencillo, y con un lazo que sujeta a lo que es la cascada, que tenía yo de hace un montón de tiempo, así que no creo que pueda ponerse el enlace, que es de Halloween, que lleva los colores perfectos a la colección, y tampoco tiene morados, y tiene calaveras, ojos, calabazas, ¿vale? Happy Halloween también, o sea, que me va, que me he pintado, esto me se me ocurrió por sobre, digo, ay, si yo tenía esta cinta, pues nada, la he dejado muy larga, porque esto si ponemos, son seis trozos, que generan doce paginitas, entonces en cada una de ellas nos cabría un par de fotos, con lo cual llegamos a 24, solamente en esta página, pequeñitas, eso sí, cabrían fotos de, pues diez por siete, supongo que será, sí, diez por siete, que quedarían bien, depende de, además, solo tengo tres niños, nos van a disfrutar nada más que un día, pero bueno, la idea es que este álbum pueda ser para más tiempo, ¿no? Nada, y aquí abajo también nos cabría una foto, que aquí taparíamos esta, esto que he dicho aquí, porque, primero la voy a poner al lado, pero al ser las, las, las cartunas tan pequeñitas, tapaba, no sujetaba de la misma manera, y también tapaba un montón, digo, pues mira, la pongo en medio, que queda vistoso, y no decoramos más, y aquí arriba, pues con un recorte también de una tarjeta, cogí las tarjetas de seis por cuatro pulgadas, y las de tres por cuatro, así que he tenido bastantes elementos para recortar, sin tener daicas, ni pegatinas, ni nada, vale, y luego, la siguiente página, tenemos también otra composición con solapas, tenemos, y muchos imanes, acordaos, personalmente me gustan los imanes, porque lo dejas sujeto, y no tienes que estar atando y desatando nada, pero lo podéis hacer así, o con piezas de las que se gira, aquí tenemos una solapa doble, que luego, esto lo he añadido después, en el vídeo no sale, pero nada, es una tarjeta un poco más pequeña que la principal, y un poquito decorada para que se note que son dos, y entonces al abrir una, abrir las dos, y aquí cabrían, aquí he tapado el imán, pero si fuertes a poner la foto, directamente tapáis el imán con la foto, y aquí cabe, aquí no pondría foto, y pondría una, dos y tres fotos, y aquí lo mismo, hecho lo mismo, y aquí cabrían una, dos y otras tres fotos, y aquí arriba una más, y aquí también, y aquí también, o sea que, veis que capacidad tendría mucha, no, esto va así, vale, y en la última página, tenemos un tirador para esta solapa también, que aquí podríamos hacer lo mismo que hemos hecho, tanto en la primera con un sobrecito generado, o una segunda solapa, aquí tenemos tres bolsillos, aquí lo que he hecho distinto, son bolsillos de ojal, pero los he hecho un poco distintos, una vez tenía la zona que iban a ocupar las tarjetas, he sobre elevado toda la página, con retales de cartulina negra, con lo cual me da mucha más holgura para introducir las tarjetas, pues de forma en teoría un poquito más fácil, vale, no resisten tanto, tampoco le quería dar muchísimo volumen, solamente era para que tuviera un milímetro, uno llega, de separación, para que las tarjetas se entran instaladas más fácilmente, y aquí caben también un montón de fotos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, o sea que muy, muy completito, es un Halloween, es solamente un día, y además es una fiesta que en España está empezando a celebrar ahora, hasta hace poco no se celebraba, así que, por ejemplo, en mi barrio sí que ponen todos los comercios, chuches, de los sitios donde sueles comprar durante el año, bueno, pues se han enrolado porque los niños se lo pasan muy bien, el año pasado llovió, esperemos que este año tengamos mejor tiempo, que aquí en Valencia no suele llover nunca, vale, y este es el álbum, con papeles chulísimos, ya os digo que a mí me ha gustado un montón la colección, espero que os guste, que os dé ideas para otros proyectos, se puede cambiar la forma, se puede hacer totalmente rectangular, la caja sirve para un montón de álbumes, es una caja que llamamos de archivadora, porque no lleva nada más que no lleva un cierre, sino que va encajada dentro, y con una decoración distinta y una forma distinta, pues tendríamos unas, sobre todo si no va muy decorado con volumen, que este sí que lo va un poquito, si queremos archivar nuestros álbumes en una estantería, por ejemplo, pues es ideal, porque podemos decorar un poquito por fuera, incluso poner un título, y las podemos, podemos hacer nuestros álbumes en una sola estantería, pues con bastante, o sea, es importante hacer álbumes, pero también es importante guardarlos de forma correcta. Pues nada, espero que os haya gustado mucho, muchas gracias por ver el vídeo, y hasta muy muy pronto. Adiós. 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 Adiós.